...sorprendido desde el online con todo lo que sucedió. Tenemos también a Monse que está con nosotros, ya llegando que nos va a comentar esta alegría, esta sorpresa que nadie esperaba, porque nadie esperaba que Jessica Torres abandone tan pronto el programa. Seguramente Jessica tiene muchas cosas que decir también. Creo que Jessica no nos va a acompañar en la noche de hoy en el programa. Creo, tengo entendido, tiene otros compromisos también. También está molesta por todo lo que ocurrió, porque no esperaba esto, seguramente. Eso es lo que ocurre con los participantes, que cuando se quedan vienen al programa y cuando se van tienen estas reacciones. Vamos a ver si Sebas nos acompaña. Sebas, ¿estás ahí? Porque atención gente, que estuvo candente la noche de hoy en el online. Sebastián tuvo un encontronazo muy pero muy fuerte con Cosema. Sebas, ¿qué fue lo que pasó de nuevo en la noche de hoy? O sea, en realidad nosotros de este lado ya lo sabemos, pero queremos escucharlo de tu boca. Bueno, realmente como siempre yo estaba haciendo mi trabajo tranquilamente en el canta online, que lo hacemos a través del Facebook del programa. Pacíficamente y te vino el escándalo. Totalmente de manera respetuosa, como realmente me caracteriza y mucha gente destaca eso. Hasta que de repente le empiezo a consultar a Cosema y a su soñadora y también al coach, que me imagino, les digo, ¿cómo se sienten con esto de que tienen ustedes el agrado de los miembros del jurado? ¿Verdad? Porque yo como espectador me doy cuenta que son como los mimados de la mesa del jurado. Entonces yo les pregunto, ¿qué sienten ustedes al ser los privilegiados mimados del jurado de la competencia? Que por lo visto se olvida la letra o cantan un tema un poco sencillo e igual tienen un buen puntaje. Y ahí, Cosema, no sé qué le pasó. Pero creo que lo de Cosema también continuaba con lo que había pasado la semana pasada, Sebas. Creo que fuiste muy duro con él en las críticas que se dieron también a lo largo de la semana porque él se había olvidado de la letra. Entonces creo que de por ahí ya había algo en el tintero. Claro, es lo que yo le dije, ¿verdad? Y creo que es súper normal en todos los artistas que están viniendo acá al Canta Conmigo Paraguay, especialmente los cantantes, ¿verdad? Los bailarines creo que tienen una formación más estricta y por eso están acostumbrados a que de repente sus maestros sean duros con ellos, ¿verdad? En el caso de los bailarines. ¿Pero qué pasó, Sebas? Pero el cantante, y esto es lo que compartía también con Cosema, el cantante pues llega a la casa de su tía y la tía ya le hace fiesta, le dice que bien que cantás mi hijo. Aparece la abuela y le da 10.000 guaraníes porque demasiado bien canta. ¿Entendés lo que te digo? Entonces aparece alguien que por ahí le dice... ¿Pero qué pasó? ¿Cómo fue el encontronazo? Porque me dijeron que los gritos se escuchaban hasta el estudio de acá que estamos a muchos metros, ¿eh? Sí, terrible. No, en un momento me agredió, Cosema. ¿Te agredió, Cosema? ¿Pero qué te dijo? No, me agredió físicamente, chicos. Espera, espera. Sí, espera, espera. ¿Verdad que tengo que respirar? Los golpes, la situación de la noche de hoy, nosotros teníamos entendido que eran solamente cuestiones de palabras. No. Entonces, después de que él te dijo, vos realmente no sabes el carácter que yo tengo, ¿sucedió algo más? No, pasó... La bailarina luego me dijo que yo lo que tengo que cantar, a ver si yo canto bien, no sé qué. Después en un momento hago esto. Tafé, ¿me puedes acercar, por favor, a la plancheta? Yo tengo esta plancheta acá con los puntajes, ¿verdad? Y en un momento, Cosema empieza a calentarse tanto y realmente la gente acá se dio cuenta en online que estoy muy sorprendido porque por primera vez la gente decía, fuerza, Seba, fuerza, Seba. Hago esto y digo, acá está el verdadero Cosema. Ahí. Acá está el verdadero Cosema. Y Cosema, taz, hace esto y me tira prácticamente la plancheta y me empuja el brazo con una fuerza que no les puedo explicar. Estaba muy enojado, Cosema López. Se convirtió, fue una especie de Cosema Hulk. Digamos, sacó como una fuerza de adentro. No sé qué le pasó a este chico. Pero bueno, tenemos a Cosema acá con nosotros, Cosema, porque no nos gusta tampoco no tener también tu opinión. Cosema, ¿qué pasó? Porque según Sebas lo agrediste físicamente, ¿cierto? Pobrecito, disculpame, Seba, porque te lastimé, parece... Pero, Cosema, ¿qué fue lo que realmente... Mira, la más mínima adhesión física cuenta. Ay, pobrecito, dijo, pate, princesa. Pero, ¿sabes? Te cuento. Yo creo que deberías aprovechar la situación, Cosema, para aclararle también a los televidentes, porque el que mira el Facebook Live quizás no entienda lo que pasa. Sí, la última vez me acuerdo que cuando salí de hablar con Seba me empezó a trozar, me empezó a hablar mal. Y no sé por qué hace eso no estando yo, ¿verdad? Pero bueno. ¿Qué es lo que es trozar? Decir que te olvidaste la letra. Eso es punto y aparte, ¿verdad? Vos venías... Esperá, vamos... Porque la gente que está viendo este programa no debe entender nada. Vos venías molesto ya de la semana pasada. Exacto. Porque él había... Tenía como una bronca porque el tipo empieza a hablar de mí no estando yo. Bueno, bueno, bueno. Y se aprovecha... Se aprovecha la pregunta. ¿A vos te molestó que él habló de vos a tus espaldas? Exactamente. ¿Qué dijo? ¿Te acordás que dijo qué es lo que más te molestó? No, te cuento lo que pasó hoy, mejor. No, pero no, pero esperá. Porque yo quiero que la gente entienda cómo... ¿De dónde viene esto? Vamos a recapitular porque empezamos el programa con tanto escándalo que la gente del otro lado de la pantalla no va a entender nada. Señora, le voy a explicar cómo viene la cosa. La semana pasada, Sebas habló de Josema y de que Josema se había olvidado la letra. Eso al parecer le molestó a Josema. Josema hoy se encontró con Sebas en online, le dijo de todo y lo agredió físicamente, como supuestamente lo que dice Sebas. Realmente voló una plancheta. Le tiró una plancheta por el cabello, ¿verdad? No, no, no. No, como por el cabello. Una plancheta, ¿qué es lo que le tiró? No, en realidad que me empuja en un momento el brazo, ¿entendés? Pobre sí. Empuja el brazo. Pero ahora queremos... Vamos a escuchar un ratito la versión de Josema también. Josema, queremos saber cómo te sentís, qué fue lo que pasó, qué fue lo que realmente te molestó y del por qué sacaste ese Josema que le habías dicho que... Patotero, patotero, patotera. Bueno, si te das cuenta, me estás llamando patotero. Bueno, espera, espera. Mira, Sebas, vamos a dejarlo contestar a Josema porque queremos saber su versión. Estoy ahí cerca de él, no me deja hablar. Esa es una de las razones. Bueno, ahora yo te dejo. Ahora el programa es el debate del show. No solamente conmigo, con la mayoría. Uno se quiere defender y el tipo empieza a hablar encima tuyo. Es un maleducado. Eso es lo que pasa con él. Tratamos de defendernos, el tipo está encima de nuestro. La otra vez estaba conmigo, estamos debatiendo, todo bien. Salí y empezó a hablar de mí, que cómo se va a olvidar porque es un profesional. Está bien, yo reconozco, reconocí en vivo que se me fue la letra y empecé a improvisar. Yo reconocí. El tipo, te juro, como 10.000 veces empezó a decir eso. Empezó a repetir. Se olvidó la letra, se olvidó la letra. Un papelón que te haya olvidado la letra. Ya te lo dije en la cara. No solamente hizo, dijo muchas cosas también que no recuerdo ahora mismo. Bueno, yo venía cargando. A trabajar la memoria, a trabajar la memoria. Ok, ok. Sebas, Sebas. Vamos a continuar escuchando a José Má. Aparte ya escuché también cómo le trató a Saúl y a los demás participantes. Bueno, venía yo cargando. No te cuelgues, no te cuelgues. Y decime, José Má. Eso justamente yo estaba... Pero esto tuvo que ver también porque hoy la noche no fue buena. Pero ojo, no solamente para vos, porque tampoco fue buena para Rubén y para Saúl. Y fue una noche difícil para todos. Vos ya venías como, digamos, con esa sobrecarga de que no fue la noche que hubieses querido. Y de repente viene Sebas y como que todo suma. No, no. Para mí que tampoco tuvimos mala presentación. Hoy tuvimos, según el jurado, estuvimos bien. De hecho que de entrada ni siquiera nos saludó Sebas. Ella empezó a decir que el jurado está a nuestro favor, que somos los favoritos del jurado. Obviamente ya dos dedos de frente para que te des cuenta. ¿Y eso te molesta? Obvio que sí, porque está desmeritando nuestro trabajo. Con Nayeli nosotros nos esforzamos muchísimo, ensayamos muchísimo para que este personaje venga a decir que el jurado nos está favoreciendo en algo. ¿Podemos dejar que el coach también tome lugar con nosotros? Porque está ahí del otro lado. Se pudrió todo acá. Se pudrió todo. Aparte de eso, yo que me quería defender y el tipo no me dejaba. Una pregunta, Josema. Y lo único que hice, te cuento, lo único que hice, porque no me dejaba hablar. Empezaba a mirar hacia allá. O sea, voy a hacer el ejemplo de si yo tuviese la plancheta y fuese Sebastián de este lado. Sí, y te voy a mostrar cómo le hería al bordecito. A ver, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? La versión, espera, vamos a dramatizar. La versión de Josema de lo que según Sebas fue una agresión física. El elemento de la agresión. Él no me dejaba hablar. Yo trataba de defenderme, miraba hacia allá, decía cualquier cosa. Lo único que hice fue esto. Eso le hiciste nada más. ¿Qué? Para que me preste atención. Mentira. Así le hice. Y eso pobrecito le lastimó. Disculpame, Sebas. ¿Me están escuchando a mí? Esperá, Sebas. ¿Y a vos eso te dolió? ¿Por qué le dicen que te hizo nada más? Esperá, Agustín. ¿No tenés la repetición, por favor? Mostrá, si crees. Disculpame, sos un mentiroso, un patotero, encima de que te olvidas la letra de tu canción. Ay, discúlpame, princesa, discúlpame, princesa. ¿Cómo me llamás? ¿Cómo me llamás? Porque sos una princesa. ¿Amenazaste? ¿La amenazaste? Yo no te amenacé, yo te dije que sos un maleducado y te advertí. Me dijiste que si te sigo buscando te voy a estar buscando. Bueno, vamos a calmarnos un poquito. ¿Y qué es lo que voy a encontrar, Joséma? ¿Qué es lo que voy a encontrar? Sebastián, Sebastián. Fabi, mil disculpas, pero de verdad me vas a este muchacho. Yo sinceramente no sé qué hace este tipo trabajando acá, ¿eh? Nadie en la aguanta, pero es un maleducado. Andate de acá. No, bueno, nadie se va de ningún lado. Joséma, participante, nuestro invitado. Gracias por venir. Sebas, es cuestión de tranquilizar las aguas. Ojalá que esto se vaya de alguna manera tranquilizando, ojalá que se vayan equilibrando. Son momentos muy difíciles. Hoy el programa estuvo caliente, canta conmigo. Varios encontronazos. Tenemos mucha gente todavía que tenemos que entrevistar y que debatir porque también hubo un encontrón. Y Rubén García, que es bastante fuerte, porque mirá que nadie esperaba, yo tampoco. Tenemos a Monse también que tiene que hablar con nosotros porque se salvó y quedó Jessica Torres afuera del programa. Todo esto pasó recién, así que vamos a ir desarrollando. Vamos a ver con el coach, para que también el coach de Joséma dé su versión. Alguien equilibrado. Vamos a ver si esta versión es la que equilibra un poco las cosas. No me llames desequilibrado tampoco. No, no, no. Equilibrar la situación. Respetar por ser respetado. Equilibrar la situación. A ver, ¿qué dices? Buenas noches, Fabi, Abus, a toda la gente que nos está viendo. Bueno, yo creo que es un poquito parte también del condimento que tiene esto, de estar expuesto. Y así como le dije a Joséma, le dije a Nayeli, bueno, Nayeli de chiquita todavía se sintió bastante mal después de la entrevista con Oseo. Se puso a llorar y bueno, tuvimos que estar con ella un poquito ahí explicándole también la situación. ¿Qué opinás de lo que pasó? ¿Qué opinás de lo que pasó? En tu opinión técnica, digamos, viendo de fuera un poquito. Lo que pasa es que así como le expliqué a Joséma justamente cuando se vea alguna repetición o que va a estar subida en las redes, le expliqué a él que técnicamente, porque él, según su opinión, desmeritó un poquito nuestro trabajo, porque dijo que hagámoslo como tenemos buenas notas. Pero vos sentís, profe, desde tu lugar. Sentís que se desmerita ese. Nosotros nunca tuvimos un cinco, por ejemplo, ni nota altísima. Aparte que llevan dos programas. Y es la primera vez que encabezamos la grilla de puntaje. O sea que fue bastante parejo todo. El día de hoy también fue pareja la presentación de todas las... Una pregunta, una pregunta para vos que lo estabas viendo afuera. Porque tenemos dos versiones. Sebas que dice que tuvo una fuerte agresión y que lo llama patotero a Joséma. Y Joséma que dice que apenas lo tocó. Vos que estabas ahí que viste también. ¿Hubo una agresión o no hubo una agresión física? Joséma, bueno, sinceramente Joséma le empujó la carpeta. O sea, a él no le tocó en ningún momento, empujó la carpeta. Pero la agresión fue a la plancheta. A la plancheta, entonces. Empujó la plancheta y le dije a Joséma que ya no le siga el juego porque no era apropiado estar... Para vos, Sebas, ¿está exagerando o fue así? Yo creo que la situación fue exagerada realmente. ¿La situación? Tanto la actitud de Sebas como también la de Joséma. Ok, pero ambos se cedieron. Por favor. Sebas, dicen que estás exagerando, que le pegaron a la plancheta y no a vos, que la agresión fue a la plancheta, dicen. La plancheta es la que tendríamos que estar acá porque la plancheta tiene que hablar. Yo sentí la mano de Joséma contra mi brazo. Ah, contra el brazo. O sea, el puño de Joséma yo sentí contra mi brazo. Pensé que había ido a ver un manoteo. No sé si la plancheta es una extensión mía y yo ya cuando le tocan a la plancheta ya siento tan bien, ¿verdad? Por ahí tenemos grabación de lo que pasaba en el online para poder saber realmente hasta dónde llegó el brazo. Pero les pregunto yo, Agustín y Fabi. Agustín y Fabi, ¿quién es lo que va a decir si le pegué, si le agredí? No, bueno. Obviamente que va a negar. A ver, a ver, nosotros estamos... Yo si te pego, voy a admitir que te pegué. Si te pego, te voy a decir, bueno, le pegué. Encima me dijo cosas súper ordinarias. Son un exagerado, eso es lo que pasó. Te toqué apenas la mano entre la plancheta. Ella, ay, le lastimé a la señorita. Patotero, patotero, patotero. Yo le cuento a la gente que está del otro lado viendo que estamos capturando el momento de la agresión para saber si la agresión fue a Sebas o si fue a la plancheta. Para que todo quede en claro. De alguna manera es una agresión que me quiera tirar la plancheta. Eso no se hace. No hay que tocarle la plancheta nunca. Te quiero ver a Agustín, te quiero ver a Agustín si uno de los chicos hay que ir a tirar la plancheta. Este personaje no te deja hablar. Nunca me toqué la plancheta. Y lo único que pudo hacer es esto. Para que me haga... Me está agrediendo. ¿Sobre qué querías hablar en ese momento? ¿O no se vio la posibilidad de decirle algo que tenías acumulado, algo que venías pensando? Ya no recuerdo lo que le quería decir porque... Es que la violencia no tiene justificación. Dios mío, Dios mío. Pero ahora estamos hablando de Josema, de Lalo y nos estamos olvidando de una persona que también estuvo presente en el momento que también vimos algunos llantos de por ahí. Paso, ¿por qué lloraste esta noche? ¿A vos te desbordó la situación? ¿Por qué te emocionaste? Porque en algún momento dicen que estallaste en lágrimas. ¿Qué es lo que te hizo llorar? Sí, estaba nerviosa nomás. Es que es algo nuevo para mí. ¿Te puso nerviosa la agresión entre tu compañero y Sebas? O ya verás. O ya verás. O ya verás.